¿Qué es el sermón de la montaña? En el Evangelio de San Mateo y que vamos a estar escuchando en estos próximos días y semanas, poquito a poco. Son de aquellos hombres que, de la mano de Jesús y a través de sus palabras y de sus obras, han ido descubriendo esta nueva mirada sobre la realidad que ayer veíamos en el Evangelio de las Bienaventuranzas. Una mirada desde Dios, una mirada que no pierde la esperanza ante las dificultades del mundo o ante la falta, ante el sufrimiento propio a consecuencia de los pecados de otros o de los propios o de las propias heridas y limitaciones. Y tampoco pierde la esperanza cuando lucha por el bien, cuando busca la justicia, cuando es misericordioso porque sabe que el Señor no abandona a sus hijos. Y esta nueva mirada en la que el Señor hoy nos habla, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y yo me preguntaba, ¿cómo vivió esto San Bernabé? ¿Cómo vivió este ser sal y luz? Porque esto de ser sal y luz son cuestiones genéricas para todos, que tienen elementos comunes. Sabemos que la sal, la función principal por la que la conocemos es que da sabor, potencia al máximo el sabor de los alimentos. Pero también sabemos que se ha utilizado en la historia de la humanidad durante muchísimo tiempo para conservar los alimentos, para evitar la corrupción. Sabemos también que se utiliza para deshacer el hielo y abrir caminos y tiene muchísimos usos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Vosotros sois la luz del mundo, sabemos que la luz es necesaria para andar, para trabajar, para leer, para comunicarse, para reconocer al que tienes delante, para evitar el peligro, para ahuyentar a las bestias, a los animales, para tantas cosas. Todas estas cosas que podríamos explicar de la sal y la luz y que tantas veces hemos escuchado, lo que necesitamos es saber cómo el Señor nos invita a cada uno de nosotros a vivirlo. Cómo me invita a mí el Señor a ser sal en medio de mi familia, de mis amistades, de mis relaciones. Cómo me invita el Señor, cómo me llama a ser luz en medio de esta realidad. ¿Cuáles son estas buenas obras? Brille así vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son estas buenas obras? Pues mirad, a mí me impresiona la forma en que el Señor le llamó a Bernabé a hacerlo. Porque Bernabé, siendo uno de los doce, cuando Pablo empezaba a predicar ya, lo envían desde Jerusalén para que vea los frutos de esta predicación, a ver si Pablo está predicando a Cristo o a quien está predicando. Y cuando llega allí se alegra, ve la obra que el Señor está haciendo y se colma de alegría. Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y mirad, a nosotros puede parecernos normal que se alegre. Pero si miramos nuestro corazón, nuestra familia y si miramos incluso a veces nuestra iglesia, no es tan común que nos alegremos de que el Señor haga cosas buenas a través de otros. Nosotros nos gusta que el Señor haga cosas buenas a través de nosotros. A través de algo que he dicho yo, de una persona que he ayudado yo, que he invitado a la iglesia, de un grupo en la parroquia en el que yo estoy, de gente que piensa como yo, o que lo haga en mi familia, que lo haga entre los míos, que el que se convierta sea mi hijo o mi nuera o mi sobrino. Bueno, Bernabé, que es un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, cuando ve la obra que Dios ha hecho a través de San Pablo, que no era uno de los doce, que no había estado los tres años con Jesús, caminando de un sitio para otro, que no había escuchado de viva voz todas las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Bernabé se alegra de la obra de Dios. Y después de estar un año evangelizando juntos, y fijaros, todas las cartas que tenemos de San Pablo, todas las comunidades que fundó San Pablo, Bernabé estuvo un tiempo con él evangelizando por Asia, y no tenemos prácticamente ninguna palabra de él. No tenemos prácticamente nada en la Biblia de él. ¿Cómo fue Bernabé sal y luz? Sabiendo ocupar su lugar. Vio que el Señor ponía a San Pablo con el vigor, y que él estaba a su lado, y anunciaba con él la palabra de Dios y el Evangelio. Pero no le dijo, una cosa, es que yo soy de los doce, entonces vamos a hacer una cosa, yo llevo las riendas, y tú, de vez en cuando, pues te dejo predicar, ¿no? Te dejo decir algo, hacer alguna cosa, pero deja que yo un poco, que yo sé cómo lo hacía Jesús, y cómo funciona esto, ¿sabes? Y yo he visto hacer milagros, y él nos prometió a nosotros que haríamos los mismos milagros que él y tal. No. No se deja llevar por la envidia, por la búsqueda del reconocimiento, por el ocupar el primer puesto, el primer lugar, porque es un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo, y de fe. Y no tiene problema de ir junto con Pablo a anunciar el Evangelio, apartadme a Bernabé y Saulo, para la misión que los he elegido. Y se van juntos a anunciar el Evangelio. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en nuestras familias, en nuestra parroquia, en los grupos de la parroquia, en la Iglesia general, si dejáramos que el Espíritu Santo nos hiciera humildes y pequeños? ¿Cuántas discusiones nos evitaríamos en casa, verdad? ¿Cuántos conflictos y enfrentamientos? ¿Cuántos escándalos ante los demás también? ¿Cuánto fruto a lo mejor nos estamos perdiendo en la evangelización por vivir de estas rivalidades, desencuentros? Porque en el fondo, en vez de poner nuestros dones y talentos al servicio, utilizamos nuestras capacidades, dones, carismas que el Señor nos va otorgando para nuestro propio reconocimiento. Brilla si vuestra luz no es para que te aplaudan y te adoren a ti. No es porque tú seas la estrella, como en Hollywood. Dice, brilla si vuestra luz para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. No para que viendo vuestras buenas obras te digan, chico, ¿qué veo has fet? Chica, ¿qué apaña? Chica, ¿cuántas cosas que fas por la Iglesia? Chica, es que lo que tú fas por los demás no lo hace a ningú. Es que tienes un cor, es que mira que eres valenta y en todo lo que tens y talsas y vas a misa y en cara el preocupes para que y en cara ayudes a esteos neche no sé qué y en cara vas y en cara fas chica. Las hermanas Carmelitas, descalzas, no sé si todos los monasterios lo mantienen, supongo que no, pero yo conozco al menos dos que sí. Cuando estás hablando con ellas y les dices un halago o algo que pueda ser para ellos un reconocimiento de algo bueno que han hecho, ¿sabes qué hacen? No sé si habéis estado en alguna historia de Carmelitas descalzas que haya pasado esto. Se postran en el suelo. Dices que hermana, ustedes están buenas y enseguida, normalmente ya están sentadas en el suelo por un taburete, se ponen de rodillas y ponen la cabeza en el suelo. Se ha acabado la conversación. Igualito que nosotros. A no ser que la madre abadesa o un sacerdote les diga hermana, levántese. Y entonces obedecen a la madre o al sacerdote y se levantan. Hace pocos días estaba en un monasterio de Carmelitas descalzas con unas jóvenes haciendo un día de retiro y las previne, les dije, no hagáis ningún halago ni ninguna cosa porque estaba además salió casi toda la comunidad a recibirnos, estuvimos hablando un tiempo y tal, pero fui yo el que metí la pata y metí la pata en una cosa tan sencilla, metí la pata entre comillas que les dije, hermanas, les pido que encomienden en su oración esta intención. Y de repente toda la comunidad hizo, pum, y se postó en el suelo. Dije, hermanas, levántense, por favor. ¿Qué les había dicho? Simplemente dijeron, ¿quiénes somos nosotras para que un sacerdote nos pida oración? Si somos unas pobrecillas. Bernabé es sal y luz no buscando su propio brillo, sino buscando que los hombres den gloria a vuestro Padre que está en el cielo y si para eso el protagonista, entre comillas, tiene que ser San Pablo, que sea San Pablo, pidamos al Señor este espíritu de humildad que sepamos a qué lugar nos llama cada uno el Señor. Que sepamos lo que les dijo Jesús a los apóstoles, lo que Bernabé escuchó. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los jefes los oprimen. no sea así entre vosotros el que quiera ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Pues que el Señor nos conceda poder descubrir si no lo estamos viviendo, poder desear vivirlo y poder, con la gracia del Espíritu Santo, vivir esto en todas las dimensiones de nuestra vida y especialmente en nuestra misión de anunciar el Evangelio. que sí sea.